¡Cónigo 3! ¡Cónigo 3! ¡Carrera que hay en ejemplo! Unidades libres para persecución Enterado, dos cuadras al norte de su 20 Perdí contacto visual, estén pendientes Está desesperado, vamos tras él 173, repito, 173 173 en posición, armas mayas ¡Ay, aviso! ¡Perdíaz sospechoso! Estén para bloqueo, entre más mejor Entendido, listo, sentiente, trigger para bloqueo Respaldos, se acerca a Objetivo Ah, afirmativo, en espera Unidades sobre ellos, sobre ellos 10, 10, en práctica actual, ¿me entiendes? Unidades locales, liberense para otro bloqueo Entendido, listo, sentiente, 23 para bloqueo Objetivo se aproxima El bloqueo no funcionó, retome persecución Antes locales, cuando se acerca a Objetivo Si desespero, puedes tomar un lado El bloqueo no se acerca surprise ¡Ja, de plano! En parejabalé El bloqueo no se acerca El bloqueo no se acerca El bloqueo no se acerca El riesgo Gracias por ver el video.